¡Venga, Bobby! ¿Dónde estás ahora? Que después de tanto tiempo No te he vuelto a ver ¿Dónde te has metido? Estoy solo y confundido Sin poderlo comprender Mucho te he buscado A tus amigas preguntado Y no me dan razón No tienes derecho De burlar mis sentimientos De jugar ahí Por este amor No lo dice mi topa ¡Toma el seis! ¿Por qué esto me sucede? ¿Y por qué cuando más quieres? ¿Por qué cuando más amas? Más sufre el corazón ¿Por qué esto me sucede? ¿Y por qué si no me quieres? ¿Por qué lo que tú no vienes? ¡Desengáñame, amor! ¡Desengáñame! Oye, Marc ¡Ya, Juan! ¡Desengáñame! ¡Es una noche! ¡Desengáñame! ¡Desengáñame! ¡Séngala! ¡Y este chabón! ¡Venga! Mucho te he buscado A tus amigas preguntado Y no me dan razón No tienes derecho De burlar mis sentimientos Tengo ganas Por este amor ¡Eh! 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 ¿Por qué esto me sucede? ¿Y por qué cuando más quieres? ¿Por qué cuando más amas? Más sufre el corazón ¿Por qué esto me sucede? ¿Y por qué si no me quieres? ¿Por qué es que tú no vienes? ¡Te engañame, amor? ¡Como sufro, mami! Porfirio Díaz El tío Pillo en el acordeón